Buenas tardes, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, pues tenemos aquí la visita esta tarde de don Pedro Domingo Luna Estrada, exalcalde de Progreso, también pues conocido priista del puerto, que pues nos pidió este espacio para hacer algunos comentarios relacionados este pues a lo que él considera de cómo va el actual ayuntamiento del puerto, este pues nos decías don Pedro hace un momento que pues ya no lo ves como progreso, ya lo ves como retroceso. Pues las pruebas están a la vista, toda la gente se anda quejando, se quejan los basureros, se quejan el mercado, se quejan el agua potable, se quejan los empleados de todos los lugares, no hay atención, no hay amor por progreso, yo siento que ser alcalde de un lugar, pues tienes que dar todo tu tiempo, y si puedes hasta tu dinero para poder hacer algo para mejorar. Yo he visto que muchos alcaldes han trabajado bien, aunque también hay quien trabajó mal, pero yo creo que cualquier persona que aspire a sentir a su pueblo, tiene que aportarse primero a pensar si puede, porque si no tienes la preparación, si no tienes la facilidad para hablar, si vas a decir tonterías, pues sencillamente la gente se va a reír de ti. La verdad es que el progreso ha retrocedido, esa es la verdad. No has visto el proyecto que para Jensica era la fabricación de todas las calles de progreso, porque en la época de Daniel, hicieron calles en Chichilú, en Cherén, en Chubu, en San Ignacio, en la playa, viste cuántas calles hicieron, y el proyecto, oye, compraron la maquinaria, y esta es la maquinaria parada, ¿cómo es posible? ¿Qué opinas tú del proyecto que ha mencionado el alcalde? Ya no te hablo de la privatización del agua, que dicen que no era así, que siempre no, dieron marcha atrás al asunto, el caso de la recolección de basura, ¿qué opinas de eso? Yo opino que el asunto de basura tiene buen servicio, yo trato con ellos, porque son mis amigos, hay uno que tiene todos los días en mi estacionamiento, a recoger la basura del restaurante de este lugar. ¿Tú crees que hay que darle una oportunidad a los recolectores? Yo lo que haría es darles todos los tres vehículos más de esos chicos que tienen, boquétalos a todos lados, ayudarlos, yo le vendí una camioneta a este Benito, Benito no sé qué es, y me la pagó, con su trabajo. ¿Tú no ves entonces, este, viable? No veo la necesidad de cambiar eso, está como lo de la luz. Sí, la, 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 que van a entregar la, o concesionar, o no se sabe bajo qué esquema las luminarias, ¿no? El alumbrado público. O aquí, o eso, ¿qué le pasó a Mérida con la luz? Sí, sí. ¿De cuánto le va a costar el ayuntamiento el pleito que tiene? Porque si ya... ¿No crees que caeríamos en el mismo problema? Sí, exactamente lo mismo. Yo siento que, pero eso está iluminado en lo que cabe, ¿no? Sí, pero ya el regidor del PAN comentaba que pues no es necesario, nada más en ciertas zonas, y, y, y avenidas turísticas, y avenidas principales, se podría iluminar con las nuevas lámparas, pero no todo progreso, ¿no? Estamos hablando de inversiones de 50 millones de pesos. ¿Sabes cuánto cuesta una lámpara de esas? Dicen que alrededor de 9 mil, 10 mil pesos. Cada lámpara. Entonces, ¿con qué dinero lo vamos a hacer, por favor? Bueno, dicen que con el ahorro de lo que ya no se va a pagar de luz. Pero habría que ver realmente... Eso viene que preguntarse a la Comisión Federal si es cierto lo que él dice. Porque yo puedo decir que, que yo voy a hablar corriente en mi casa, pero si tengo aires acondicionados, si tengo estufa de leche y todo, no puedo... Ah, supongo que habrá algún tipo de estudio. Y, y, entonces, ¿tú no ves viable tampoco que se haga ese...? Tampoco veo, no. ¿Sueño guajiro? Guajiro, totalmente, hermano. ¿Qué debe hacer el actual ayuntamiento, en tu opinión, tú, que ya que fuiste alcalde? Pues sencillamente cuidar las lámparas, cambiar las matas, sucede, ¿no? No, pero en general, ¿qué debe hacer el ayuntamiento, como gobierno, para enderezar el rumbo? Porque, pues, me dices que hay retroceso, no hay progreso... La solución es que renuncie. ¿Que renuncie? La verdad, si no está cumpliendo. En nueve meses, ¿qué ha hecho? ¿Y cuántos problemas tiene? ¿Tú crees que ahora, con los problemas que ahora, que los del PRI que apoyaron, ya se están quitando, va a poder hacer algo? Bueno, ya igual comentaba, este, una ex regidora del PAM, que ha sido el alcalde que ha tenido más plantones en su, pues, en menos de un año de administración. Claro que sí, ¿cómo lo ves? Ya tuvo plantones de taxistas, de artesanos, de mamás del CAI, de... ¿qué otro plantón tuvo? De los basureros. ¿Qué otro plantón tuvo recientemente, este... De la escuela esa, ya, 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 ya. Sí, del CAI, del CAI tuvo una protesta de papás del CAI, los taxistas de Chuchulú también. O sea, ha sido, pues, una administración realmente, pues, este, característica por ese tipo de situaciones, ¿no? Y también se ha caracterizado por la ola de despidos, de, pues, de gente que trabaja en el ayuntamiento. Injustificadamente. Injustificadamente. Bueno, despidos injustificados, ¿no? Como tú dices, en ese caso está el caso de tu nieto, ¿no? Que era, era coordinador de la UBR, ¿no? Todos los empleados lo quieren allá. Gente ya recubrieron firmas, también extrajeron. ¿Por qué? ¿Voy a pasar firmas de...? Claro, ¿qué va a pasar? Pues ya lo, ya le dieron de baja, ¿no? Igual ya se fue el contralor, está el caso del, del coordinador de mercado, que igual por allá, según el mismo alcalde, hay un desvío de dinero de ciento nueve mil pesos, que pues no se sabe qué pasó, porque, pues, el funcionario ahí sigue normal, ahí en su negocio, como si nada hubiera pasado. Por allá igual hubo la denuncia de carniceros sobre el, el responsable del rastro, que tampoco, pues, aparentemente ha pasado nada, pero resulta que ponen una queja contra el contralor y, pues, se va inmediatamente el contralor, este, este Luis Emilio Herrera, que, que pues, como ya por allá publicamos en su escrito, dice que, pues, por estar investigando ciertos casos allá en el ayuntamiento, que incluso le hizo ver al alcalde que, que estaba mal, allá allá por un expediente allá donde, donde incluso solicita el cese de, de, de Gaspar Manzanero, el conocido Payo, como director del IF por anomalías, pues creo que eso le costó su puesto. Según, ahí vamos a revisar bien el documento. Por allá, por allá, eso, eso, eso dice ese expediente. Este, este. Este tiene que cumplir a Pepe Blanco. ¿Tiene que cumplir? El alcalde tiene que cumplir a Pepe Blanco. ¿Por qué a Pepe Blanco? Lo apoyaron para, para, para ganar el, 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 el atalio al PRI. Y no hemos visto al gobernador en progreso. A veces todos los, el gobernador Rolando Zapata, pues, no se ha aparecido efectivamente. Y, y tenemos que recordar que tenemos un gran gobernador. El que ha venido es, es, este, y bastante seguido, aunque no en todos los casos, pero Víctor Caballero ha estado en algunas giras por acá. Hace poco iba a venir por aquí a un evento en una escuela. Luego escuchamos que iba a estar por allá por el tecnológico, pero canceló su gira de última hora. Ya no vino, a lo mejor la van a reprogramar. Ahora, ahorita, pues, hay protestas acá en una primaria, en la martes de Chihuahua. Ya habían cerrado la calle. Cerrado la calle. Están diciendo que, que van a, este, están exigiendo que se repare la, la escuela, al igual que, que sucedió en esta maniobra marítima. Vamos a ver igual qué va a pasar con ese tema. A lo mejor igual viene el secretario de Educación también para, para poner orden en este asunto. Pero efectivamente, don Pedro, este, Rolando Zapata, pues, no ha venido a progreso en todo este tiempo. Sí, pero, ve el periodo todos los días, todos los días sale de algún lugar que lleva computadoras, que lleva, eh, y suros para separar, ganado. No para ese hombre. Entonces, pues, a lo mejor va a estar por aquí el día primero de junio, el día de la Marina, que, pues, hay algunos festejos programados. Incluso va a haber algún desayuno allá en la terminal remota, en el, en la terminal de Ferri, según dice el boleto que nos hicieron llegar aquí, la invitación para entrar al desayuno. Y, este, pues, vamos a ver qué, qué tal. ¿Tú crees que, que alguna autoridad superior ya debe comenzar a meter orden en, en progreso? Pues, yo siento que es necesario. Pues, es el pueblo el que tiene que reaccionar. Pues, el pueblo, lógicamente. Tú, viste, yo, pues, dije, por radio, a mí se invita, yo lo voy a hacer gratis. Yo lo hago por dos años y con un centavo, para trabajar por progreso, porque a mí, mira, me ha dado Dios y progreso todo lo que tengo, una gran familia, un prestigio. ¿Ustedes todavía dos años de gobierno? Claro, que aguante mucho más, bueno. Y te aseguro que viene el gobernador constantemente. Porque, pues, hay que demostrarle con trabajo que, que queremos servir. Si te vamos a pedir algo, tengo que poner también algo. ¿En tu opinión, progreso no ha avanzado? No, hay retrocedido. ¿El retroceso? Yo puse, me publiqué que, ese retroceso ya no se llama progreso. Ah, chihuahua. Sí. Muy bien, pues, estimados amigos y lectores de ProgresoHoy.com, pues, aquí están los comentarios de Don Pedro Luna. Y, pues, esperemos que, vernos en la próxima entrevista.